Rodolfo Molina Oígame compadre, lléguese aquí a la puerta Y no se le olvide traerme el testamentito Oígame compadre, lléguese aquí a la puerta Y no se le olvide traerme el testamentito Dígale a la reina que no olvide su acordeón Que mientras ella toca yo salgo y cojo un fresquito Dígale a la reina que no olvide su acordeón Que mientras ella toca yo salgo y cojo un fresquito Le gusta la música, es buena en parranda Y por supuesto toca bien el acordeón Le gusta la música, es buena en parranda Y por supuesto toca bien el acordeón Oígame muchacho ya llego y hay mi arrieta Y yo aquí me quedo hasta el final con su acordeón Hombre yo no bebo pero los quiero atender Ya llegó la reina que toca muy bien el son Hombre yo no bebo pero los quiero atender Ya llegó la reina que toca muy bien el son Le gusta la música, es buena en parranda Y por supuesto toca bien el acordeón Le gusta la música, es buena en parranda Y por supuesto toca bien el acordeón Mario Hernando Mejía, Pinchas Carrillo y Calum de Gutiérrez Oye, Pinchas Carrillo y Bonito Montero Ha pasado el tiempo y eso a mí me inquieta ¿Dónde están los compositores de mi folclor? Algunos hacen música pensando en el billeto Y uno los escucha y nada dice la canción En Televivencia, canta de corazón En Televivencia, canta de corazón Y no maltrates la esencia del folclor En Televivencia, canta de corazón Y no maltrates la esencia del folclor Sergio Serán, Manuel Elincove de Castro Y Juan Torres, bebido ¡Viva, viva, 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 v